Este compacto pero práctico drone te permitirá disfrutar de una experiencia de vuelo simplificada y te dará una perspectiva del entorno que no habías imaginado antes y lo mejor de todo es que es el drone perfecto si quieres iniciarte en este mundo de las cámaras de video montadas sobre 4 hélices Muchísimo gusto, mi nombre es Hamilton López y te acompañaré en este video de revisión detallada de toda la información que debes saber si quieres volar este dispositivo de manera segura DJI Mini SE de la A a la Z Para hablar del drone empecemos por hablar de la preparación del drone antes del primer vuelo El DJI Mini SE tiene un diseño plegable y ultra liviano de 249 gramos Una vez lo sacas de su estuche el drone viene con sus brazos plegados Vas a seguir los siguientes pasos para desplegarlo correctamente Paso A, remueve el protector de la cámara Paso B, despliega los brazos frontales dirigiéndolos hacia adelante Paso C, despliega los brazos posteriores dirigiéndolos hacia abajo y despliega las hélices Ten en cuenta que debes desplegar siempre primero los brazos frontales y luego los posteriores Paso D, todas las baterías de vuelo inteligente vienen con un modo de hibernación antes del envío como medida de seguridad Usa un cargador USB para cargar y activar las baterías de vuelo inteligente por primera vez Es recomendable que uses un cargador USB con un poder de 18 watts o superior para utilizar la carga rápida Como información relevante te recomiendo instalar el protector del estabilizador siempre que el drone no esté en uso Pasemos ahora a hablar del diagrama del drone de sus partes 1. Cámara y estabilizador 2. Botón de encendido y apagado 3. Luces LED indicadoras del nivel de la batería 4. Sistema de visión hacia abajo 5. Sistema de sensores infrarrojos 6. Motores 7. Hélices 8. Antenas 9. Cubierta del compartimiento de la batería 10. Puerto USB-C de carga 11. Ranura para tarjeta microSD 12. Indicador del estatus de la aeronave Entremos ahora en materia de los modos de vuelo El DJI Mini SE tiene 3 modos de vuelo Position, Sport o Cine Smooth Puedes cambiar entre uno y otro por medio de la app DJI Fly El modo Position o Situacional Este modo de vuelo funciona mejor cuando la señal del GPS es fuerte Cuando las condiciones son adecuadas En este modo el drone puede volar a 8 metros por segundo O 29 kilómetros por hora que es lo mismo Los modos de vuelo inteligente están habilitados en este modo de vuelo Modo Sport o Deportivo En este modo los niveles de sensibilidad del drone Con respecto a los movimientos del mando Están optimizados para brindar agilidad y velocidad La velocidad máxima de vuelo es de 13 metros por segundo O 47 kilómetros por hora Y a una velocidad máxima de ascenso y descenso De 3 metros por segundo o 11 kilómetros por hora La sensibilidad del drone en el modo deportivo Incrementa significativamente Lo cual significa que un pequeño movimiento en la palanca de control Se traduce en que el drone se desplace a una distancia considerable Ten cuidado de manejar un adecuado y amplio espacio de vuelo en este modo Modo Cine Smooth o Cine Fluido La velocidad de vuelo en este modo es limitada Haciendo que el drone se comporte muy estable durante la grabación de video Te recomiendo este modo siempre que quieras grabar video La velocidad máxima de vuelo es de 4 metros por segundo O 14 kilómetros por hora Y la velocidad máxima de elevación es de 1.5 metros por segundo O 5.5 kilómetros por hora Y la velocidad máxima de descenso es de 1 metro por segundo O 3.5 kilómetros por hora Ha llegado el momento de hablar del indicador del estatus del drone Una luz muy importante para saber Qué está pasando con nuestro drone en tiempo real Este indicador está ubicado en la parte posterior de la aeronave Estos son los estados normales del estatus del drone Cuando parpadea entre rojo, verde y amarillo Quiere decir que el drone está encendido y ejecutando un autodiagnóstico Cuando parpadea cuatro veces en color amarillo Quiere decir que el drone se está calentando o que se está alistando para volar Cuando parpadea lentamente en color verde Quiere decir que está en el modo de vuelo position con GPS Cuando parpadea periódicamente dos veces en color verde Quiere decir que está en el modo de vuelo position Pero con la utilización del sistema de visión hacia abajo Cuando parpadea lentamente en color amarillo Quiere decir que el drone está sin GPS o sin el sistema de visión hacia abajo Y cuando parpadea rápidamente en color verde Quiere decir que está frenando Ahora hablemos un poco de los estados anormales o de advertencia del estatus del drone Cuando este indicador parpadea rápidamente en color amarillo Quiere decir que la señal del control remoto se ha perdido Cuando parpadea lentamente en color rojo Quiere decir que el nivel de batería está bajo Cuando parpadea rápidamente en color rojo Quiere decir que tiene un nivel críticamente bajo de batería Cuando parpadea en color rojo Quiere decir que hay un error en el IMU o de la unidad de medición inercial Cuando esta luz muestra un color rojo continuo Quiere decir que hay un error crítico en el drone Y cuando parpadea rápidamente alternando entre el color rojo y el color amarillo Quiere decir que se requiere una calibración de la brújula Ahora a continuación te voy a hablar de la herramienta que va a permitir que no pierdas tu drone en muchas condiciones Y estamos hablando de la vuelta a casa Esta función a la que de ahora en adelante llamaremos RTH por sus siglas en inglés Return to Home Trae al drone de vuelta al último punto grabado como punto de origen Hay cuatro escenarios o situaciones en las que esta opción se activará automáticamente RTH inteligente RTH por batería baja RTH a prueba de fallos Y RTH por pérdida de señal de video Antes de que sigamos adelante Aclaremos que es lo que se establece como punto de origen Por defecto el punto de origen es la primera localización donde el drone recibe señal fuerte o moderada del GPS Que normalmente el drone la establece cuando lo enciendes Y se muestra como un icono blanco en el mapa Te recomiendo que esperes hasta que el punto de origen sea exitosamente guardado Antes de poder despegar tu drone Después de que el punto de origen es guardado El indicador del estatus del drone parpadea de color verde Y aparece un aviso en la aplicación de DJI Fly Ahora si hablemos uno por uno de los cuatro escenarios o situaciones en los que se activa el Return to Home RTH inteligente Si la señal del GPS es fuerte La vuelta a casa inteligente puede ser usada para traer al drone al punto de origen Y se activa pulsando en este icono en la pantalla de la aplicación DJI Fly O presionando una sola vez y luego sosteniendo el botón de RTH en el control remoto RTH por batería baja Esta opción es activada cuando la batería se agota por debajo del punto Que le permite al drone un retorno seguro hasta su punto de origen Te recomiendo volver al punto de origen o aterrizar cuando te aparezca la advertencia en la pantalla La aplicación muestra una advertencia cuando la batería es baja El drone automáticamente volverá al punto de origen si no tomas ninguna opción después del conteo de 10 segundos El RTH puede ser cancelado presionando el botón de RTH en el control remoto Si el RTH es cancelado después de mostrar la advertencia por batería baja Entonces el drone podrá no tener suficiente energía para un aterrizaje seguro Lo cual podría ocasionar que la aeronave se estrelle o que se pierda El drone aterriza automáticamente si el nivel actual de la batería solo alcanza para proporcionar un descenso desde la altitud actual Y en esta situación tú no puedes cancelar el aterrizaje automático Pero con el control remoto puedes controlar la dirección durante el aterrizaje RTH a prueba de fallos Si el punto de origen fue correctamente guardado y la brújula funciona normalmente Entonces el RTH a prueba de fallos se activará automáticamente después de que el drone pierde la señal del control remoto por más de 11 segundos Desglosemos ahora un poco más para que lo entendamos mejor y hablemos del paso a paso del RTH Son 5 los pasos del RTH Primero, se guarda el punto de origen Dos, se activa el RTH en alguna de las condiciones de las cuales ya hablamos previamente Tres, si la altitud es menor a 20 metros Entonces el drone asciende a una altitud de 20 metros luego ajusta su orientación Si la altitud del drone es superior a 20 metros en el momento en que se activa el RTH Entonces el drone ajusta su orientación inmediatamente El cuarto paso lo dividiremos en dos A. Si el drone está a más de 20 metros de distancia del punto de origen cuando comience el RTH Entonces asciende a la altitud del RTH que hayas determinado en la configuración de la aplicación Y luego ajustará la dirección para volar al punto de origen a una velocidad de 8 metros por segundo o 29 kilómetros por hora Si la altitud actual del drone al momento de activarse el RTH es superior a la que hayas determinado en la configuración de la aplicación Entonces el drone volará al punto de origen a la altitud actual B. Si el drone está a menos de 20 metros de distancia del punto de origen en el momento de la activación del RTH Entonces aterrizará inmediatamente Y paso 5, después de alcanzar el punto de origen el drone aterriza y detiene sus motores Sistema de visión y sistema de sensores infrarrojos El sistema de visión hacia abajo consiste en una cámara y el sistema de sensores infrarrojos consiste en dos módulos infrarrojos 3D La función de estos dos sistemas es ayudar al drone a mantener su posición actual Es decir a flotar suspendido en un solo lugar con más precisión el grabador de vuelo Los datos de vuelo incluidos la telemetría de vuelo, la información del estatus del drone y otros parámetros Son automáticamente guardados en el grabador de datos interno del drone ¿Sabías que lo tenía? Estos datos pueden ser consultados usando el DJI Assistant 2 en caso de que lo necesites Esa aplicación la consigues en la página de DJI Ahora vamos a hablar de las hélices Hay dos tipos de hélices en el DJI Mini SI Las cuales son diseñadas para girar en diferentes direcciones Las marcas se usan para indicar cual hélice debe ser unida a cada motor Las dos aspas unidas a un motor deben ser del mismo tipo Hay hélices con marcas y hélices sin marcas Para unir las hélices debes unir las hélices con marcas al motor con marca en el brazo Une las hélices sin marca al motor sin marca en el brazo Usa el destornillador para montar las hélices Asegúrate de que las hélices queden totalmente aseguradas Valga la redundancia Esta es una información muy útil con respecto a las hélices Las hélices son afiladas, manéjalas con mucho cuidado El destornillador debe ser solo usado para desmontar y montar las hélices No lo uses para desarmar alguna otra parte del drone Si una hélices se rompe, remueve las dos hélices y los tornillos del correspondiente motor Y descártalos Usa dos hélices del mismo empaque como ya hablamos Y no mezcles hélices con diferentes empaques Asegúrate de que las hélices están correctamente instaladas y aseguradas antes de cada vuelo Revisa que los tornillos de las hélices estén apretados cada 30 horas de vuelo O cada 60 vuelos aproximadamente Asegúrate de que todas las hélices estén en buena condición antes de cada vuelo No uses hélices envejecidas, astilladas y mucho menos rotas Por último y aunque parezca lógico, hay que decirlo No toques las hélices cuando los motores están encendidos y girando Necesitas conocer esta información ahora sobre las baterías inteligentes de vuelo Estas son baterías de 2250 mAh con funcionalidad inteligente de carga y de descarga Estas baterías tienen unas características muy particulares Mira, tienen función de autodescarga Para impedir que se sople o que se infle la batería Esta automáticamente se descarga hasta aproximadamente un 96% del nivel de la batería Cuando está inactiva por un día Y automáticamente se descarga hasta aproximadamente un 72% del nivel de la batería Cuando está inactiva por más de 9 días Tienen también una función contra la sobrecarga La batería detiene automáticamente su carga una vez que está totalmente cargada Tienen detección de temperatura Para prevenir daños la batería solamente se carga Cuando la temperatura del ambiente está entre los 5 y los 40 grados centígrados También vienen proveídas con una protección contra el exceso de voltaje La batería detiene su carga si un exceso de corriente es detectado Tienen protección contra un cortocircuito El suministro de corriente se corta automáticamente si un cortocircuito es detectado Tienen protección contra el daño de las celdas de la batería La app DJFlight mostrará una notificación de advertencia cuando se detecte un daño en una celda de la batería Y por último tienen un modo hibernación Cuando el nivel de la batería es menor al 10% y si no está siendo usada por el dron La batería entra en modo hibernación para prevenir la sobredescarga Carga la batería para despertarla de la hibernación Muy bien, ¿y cómo usamos nuestras baterías? Inserta la batería en el compartimiento de la batería y asegura la abrazadera Un sonido de clic indica que la batería está adecuadamente instalada Presiona la abrazadera de la batería y extrae la batería del compartimiento para removerla No extraigas la batería cuando el dron esté encendido ¿Cómo revisamos o conocemos el nivel de nuestra batería? Presiona una vez el botón de encendido para revisar el nivel de la batería ¿Cómo enciendo o apago el dron? Presiona el botón de encendido una vez y luego presiónalo de nuevo y sosténlo presionado por 2 segundos para encender o para apagar el dron Esta es una información que te puede ser útil con respecto a la carga de la batería La batería no puede ser cargada si el dron está encendido y el dron a su vez no puede encenderse mientras está cargando No pongas a cargar una batería inmediatamente después de un vuelo ya que la temperatura en la misma como lo notarás será elevada Te recomiendo que esperes hasta que se enfríe a la temperatura ambiente para ponerla a cargar El centro de carga o hub que se vende por separado o que viene cuando compras la versión combo puede cargar hasta 3 baterías Ahora te voy a explicar cómo interpretar las luces LED durante el proceso de carga Si 2 de las 4 luces LED están parpadeando quiere decir que por ahora el nivel de carga va entre un 0 y un 50% Si 3 de las 4 luces están parpadeando el nivel de la batería va entre un 50 y un 75% de la carga Si las 4 luces están parpadeando quiere decir que la carga va entre un 75 y un 100% Si las 4 luces alumbran constantemente quiere decir que el nivel de la carga está completo Bien, llegamos ahora a hablar de la parte de tu dron que va a captar las imágenes y los videos Y estamos hablando del estabilizador y de la cámara El DJI Mini SE tiene un gimbal o un estabilizador de 3 ejes que provee estabilización a la cámara Permitiéndote capturar imágenes y videos claros y estables Usa el disco del control remoto para controlar la inclinación que este estabilizador le permite realizar a la cámara Para controlar la inclinación de la cámara en la aplicación DJI Fly Presiona la pantalla hasta que aparezca un círculo y luego arrastra dicho círculo arriba o abajo El estabilizador tiene un rango de inclinación desde menos 90 grados hasta más de 20 grados Cuando habilitas la opción permitir rotación hacia arriba del estabilizador en la app DJI Fly Por defecto el rango de control es de menos 90 grados hasta 0 grados Hablemos de los modos de operación del estabilizador Son dos los modos de operación disponibles Puedes cambiar entre ellos por medio de la app DJI Fly El primero es el modo seguimiento En este el ángulo entre la orientación del estabilizador y el frente del dron se mantiene constante en todo momento En el modo FPV el estabilizador se sincroniza con los movimientos del dron para proveer vista en primera persona de la experiencia de vuelo La siguiente es una información relevante con respecto al estabilizador Asegúrate de retirar el protector del estabilizador siempre antes de encender el dron Cuando el dron está encendido por nada del mundo toques o golpees el estabilizador La cámara Este dron tiene una cámara que puede grabar video hasta 2.7K de resolución y tomar fotos de 12 megapíxeles Creo que no se nos queda más información por revisar para que puedas hacer un uso seguro y responsable de tu dron Quizás este también sea tu primer dron Esta guía te va a ser de muchísima utilidad Cualquier comentario puedes dejármelo ahí abajo Ahora que sigue en el siguiente video vamos a hablar de lo que tiene que ver con el mando Este que está acá Pero eso va a ser como les acabo de decir en el siguiente video Yo por lo pronto me voy a listar todas las cosas para hacerles un video bien explicadito Y que podamos entender todo acerca de este otro complemento que viene con tu dron Vaya nos vemos en el siguiente video No se me vayan ¡Gracias!